Fernando, Gustavo, Yarrotch, Juan Cortés, te saludamos, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, chico? Qué dupla tremenda, cómo me engañaron con la venta. La verdad, esperaba alguna publicidad y dije, qué plomo. No, no, pero estamos equivocados y esto no es porque está en línea, esto lo decimos nosotros permanentemente, Fernando, es el último gran ídolo que tiene arriba. Sí, sin duda, sin duda que sí. Al nivel del burro y después, sin duda, con lo que ha hecho Fernando, se ha puesto en la historia grande. Tengo cuenta de burro. Ah, bueno, pero a propósito de esto, ¿vos te das cuenta, Fer, un poco quizás la dimensión que has tomado en la gente ahora que lo ves desde afuera? Porque a veces de adentro es difícil darse cuenta, el amor, el cariño. Obviamente que te habrás dado cuenta cada vez que saltabas a la cancha, pero cuando te alejas un poco del lío de todos los días, imagino que se te va cayendo la ficha de lo que sos para la gente. Sí, qué sé yo, uno constantemente te cruzás con hincha de arriba en todos lados, y el cariño hacia mí lo veo también en redes sociales y en todo. La verdad que es espectacular, es algo muy lindo. Yo siempre digo que hay cosas que no se compran con dinero y esta es una cosa de ellas, el cariño y lo que representa a uno en la gente. Creo que es lo más lindo que me llevé a lo largo de mi carrera. Fernando, ¿ese cariño es el mismo que cuando jugabas? ¿Es mayor, es menor? ¿Cómo lo sentís? No, igual, igual, igual. No sé yo, no, no. La gente, por lo menos en la calle, en redes sociales o en la cancha, cuando me toca ir a ver algún partido, la verdad que el cariño es muy grande, así que siempre estoy agradecido al hincha de River. ¿Cuál es la foto de tu relación con River que guardás con más cariño? Sí, tengo varias. Gracias a Dios tuve la suerte de vivir un montón de etapas dentro del club, de formación, de estudio, de vida, de fútbol. Vivir momentos de picos muy altos es muy bueno y muy malo, pero creo que el ascenso, ese momento tan duro, la libertadora es el sueño máximo, el ganar en la bombonera con gol mío, son cosas que van a quedar siempre en mi memoria y también en el recuerdo del hincha, porque son partidos, son momentos que marcan mucho. Bueno, ¿cómo es la vida de Fernando Cavenaghi afuera del fútbol? O sea, como hincha, como espectador, ¿cómo lo estás llevando? Sí, tratando de adaptarme. No es fácil, cuando uno toda la vida hizo algo, se dedicó a algo con tanto sacrificio, con tanto cariño, algo que sueña desde chico y con lo que representa, ahora arranca el cero, arranca otra vida, con otras costumbres, que hay que ir adaptándose de a poco. Soy bastante inquieto, trato de empezar a leer bastante cosas relacionadas a lo que es el marketing deportivo, ir aprendiendo de a poquito cosas, ir haciendo el curso entrenador y siempre tratando de hacer actividades, porque hay que mantener el tiempo, la cabeza ocupada. Estamos acostumbrados a la presión en las 24 horas, a estar expuesto todo el tiempo y de golpe es como que pasar de cero a cien. Entonces, eso es un cambio muy grande. Extrañando el fútbol, cada vez que veo un partido, la verdad que digo, ¿cómo no puedo seguir jugando? Pero bueno, después la verdad que estoy bien con la decisión. La decisión no me permitía seguir al cien por cien en el fútbol y creo que tomé la decisión correcta en el momento indicado. Así que en ese sentido y por todo lo que pasó en mi carrera estoy más que agradecido. Ahora, más allá de que el libro todavía no se cerró, porque el final de tu carrera, ni más ni menos que se va a dar en tu casa, que es el monumental, y ya vamos a estar hablando un poco de eso, me da la sensación que te fuiste de la manera que cualquier jugador, especialmente con un arraigo tan importante de un club, y vos con River, se podía haber ido. Campeón de América, un tipo que la luchó, que en un momento hasta sabiéndose suplente, la remó como pudo, hasta, digamos, sacándose de encima rumores de que el técnico no lo quería, que tenía que bancarse hoy ser un segundo, tercer, nueve, detrás de un montón que jugaba en la Copa Libertadores, y de repente jugaste la final de la Copa con la cinta de capitán, la levantaste después de tantos años y tanto tiempo, algo tan alerado para el hincha de River, o sea, después de tantas que pasaste, evidentemente casi que termina siendo perfecta la vuelta y hasta el final de tu carrera en River, Fer. Sí, totalmente. Fue en medio de películas, porque la verdad que todas las cosas que me han tocado pasar en el club, imaginate que yo me fui a Brasil, de España, pensando en ganar la Copa Libertadores, cuando me fui al Inter de Porto Alegre, porque tenía ese anhelo y era mi sueño. Termino volviendo, yéndome del Inter, volviendo al club, en el peor momento de la historia, y creo que no me iba a imaginar nunca que mi final entró del club, sinceramente, iba a ser levantando la Libertadores, va a ser por momentos, me volví a ir, y la vuelta con Ramón, con esta diligencia, fue más que soñada, lamentablemente cuando llega Marcelo, a raíz de todas las infiltraciones que sufrí, que me hice en el momento del campeonato con Ramón, me perdí casi todo un semestre, y obviamente que arranqué muy atrás, el equipo juega muy bien, y creo que todos reconocíamos, y estábamos contentos del fútbol que se estaba viendo, porque creo que esos seis meses del equipo están sin duda entre los mejores de la historia de River, la verdad que las cosas que se hicieron, y bueno, todo sirvió para un envío importante, para el comienzo de títulos, y ya te digo, que irme de la forma que me fui, más que soñado, creo que no lo hubiese imaginado, sinceramente. Bueno, hay algo un poco mejor, o sea, imagino que para vos ya el hecho de saber que vas a llenar solo la cancha del Monumental, porque la verdad va a ser así, cuando sea, va a ser así, vos sabés que va a ser así, imagino que va a remitirte quizás a uno de los momentos más especiales, yo entiendo que una cosa es competir, que está buenísimo, que obviamente competir con algo tan soñado, como lo dijimos, como la obtención de la Copa es diferente a todo, pero pucha, hasta probablemente se te piante un lagrimón, imagino saliendo de la mano con tus hijos en el Monumental, desde el túnel, atravesar todo ese túnel que te tuvo durante tanto tiempo de tu carrera, saber que 60.000 personas te esperan. Vos sabés que me ha pasado el día que salió del túnel el primer partido contra Chacarita en cancha de River, cuando ascendimos, bueno, que entonces lo vieron en las imágenes, la vez que dejamos a Boca en Sudamericana, que también había sido mi vuelta, justo en ese partido tan especial, y la Copa, y son momentos que uno no se imagina cómo va a terminar y la cabeza te termina ganando, te terminás quebrando por tantas cosas, tantas emociones fuertes que vas pasando, ¿viste? Y sin duda, a ver, soy un privilegiado de ya poder tener la oportunidad de hacer un partido homenaje, o sea, fíjate en la historia del club, simplemente los nombres que lo han hecho y la poca cantidad de jugadores que tienen esa suerte, o sea, yo soy, como te digo, más que más que agradecido, esto es más que soñado y poder hacerlo, sinceramente. ¿En qué partido los homenajes estuviste como hincha o como hombre de las inferiores del club y qué recordás, Fernando, de eso? Estuve en el de Enzo, en la tribuna y en el de Ariel, estuve, no en el monumental, yo estaba jugando no sé dónde, en México creo que estaba, pero estuve en uno que hicieron en otro momento, que jugué con el Chori, que jugué con el Enzo, con Ariel, que jugamos en una provincia, pero también una ramificación de la despedida del burro. Sí, sí, y qué recuerdas, qué recuerdos tenés, por ejemplo, del día de Francescoli, que bueno, estuvo repleto del monumental, ¿cómo lo evocás aquel día? Sí, impresionante, fue tremendo, la despedida de Enzo, la donna, Ariel también, es que son momentos únicos, son muy emotivos, donde se vive en una fiesta muy replatense, es muy fuerte realmente para el jugador y el momento que hablé con Enzo, con Rodolfo, que me dijeron tenés que hacer un partido de despedida, la gente de River quiere despedirte, nosotros te apoyamos, lo merecés, y Enzo me contaba un poco las situaciones que él tuvo y lo que vivió y es verdad, son momentos únicos, imborrables. No sé si tenés ganas de pensar un poco más allá, porque la verdad que lo que vas es más, imagino que como sos vos hasta estás recorriendo todo el mundo para terminar de entregar invitaciones hasta en mano, mirá lo que te digo, pero... Mirá, te juro que tengo pensado ir a Europa a hacer un viaje y ver de paso buenos partidos de fútbol, algo de Champions y demás, ver a la mayoría de mis seis compañeros que están afuera y invitarlo personalmente a que vengan al partido, después muchos ya están acá. Ahora, el día después de ese momento tan especial, es más, hasta en algún momento el propio presidente de River, hasta Donofrio, dijo, ¿por qué no contar con Fernando para trabajar con nosotros? Sí, sí, le van a ofrecer un cargo y Fernando algo de eso sabe. y no, te juro, mirá, que no he hablado nada, nada, pero de nada, de verdad, todo lo que se ha hablado ha sido más público que personalmente o algo conmigo, cada vez que nos juntamos hemos hablado más que nada de la despedida, empezar a ultimar detalles porque pasa rápido y va a ser en junio, o sea que ya estamos cerca y es una organización importante porque hay que tener muchas cosas en cuenta y no he hablado del futuro absolutamente con nadie, de hecho mi intención es prepararme y la verdad siempre digo que me gusta estar ligado al fútbol pero, qué sé yo, a veces la cabeza pasan miles de cosas y se da la oportunidad y se puede y en alguna función donde también sea útil, sí, pero si no veremos también hay otros proyectos dando vueltas veremos qué pasa tampoco es apresurarse la verdad a veces que programé algo hasta mi señora a veces que programamos algo terminamos haciendo completamente lo contrario entonces que se dé lo que se tenga que dar y lo mejor en algo donde pueda encontrar que sea que sea feliz obviamente que ligado a River espero estar toda mi vida desde el lugar que sea Bueno, te la cambio supongamos que yo soy donófrio, ¿no? Bueno, me faltó un montón de cosas pero supongamos te digo que casi estás más en el club que él no, 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 no quería no, pero ¿cómo estás a 24 horas? bueno, más o menos ahora sí, sí, totalmente ahora te pregunto bueno, Fernando yo sé que o sea despojado de toda responsabilidad ¿qué tenés ganas de hacer? y vos la verdad que ¿a dónde apunta? porque recién un poco hablabas de obviamente empezar a de a poquito forjar tus conocimientos como entrenador ser manager deportivo ¿qué te gusta? hola sí, ¿me escuchás? ah, perdón, perdón, ahí está, te recuperamos es que no sinceramente no sé por eso te digo que a ver, esta dirigencia está armada desde un primer momento y tiene una calidad de persona humana y gente muy capacitada de trabajo por ahí en este en este tiempo y en este periodo ellos mismos han dicho bueno, nos puede faltar alguna persona que esté acá o que esté acá yo la verdad que sinceramente no quiero ser relleno o por ser tener un nombre dentro de la institución tenés que estar adentro a ver, yo voy a apoyar voy a ir a ver a River si tengo que ir a verlo sin problemas si hay realmente una función de diga mirá, la verdad que por tu conocimiento por el trato que tuvimos de vos capitán nosotros dirigentes por decirte querés o creemos que encajas en este proyecto y acá es otra cosa ahora después el meterte y no, bueno, anda acá y por acá y por acá es como que no, sinceramente no me gusta prefiero formarme bien para algún puesto en especial y más adelante tampoco tengo puro tengo 33 años Fernando, cuando se dé el Cabenay entrenador ¿qué clase de técnico vas a ser? ¿qué tipos de equipos te gustan? en este momento está en el tercer escalón entrenador yo siempre digo nunca digas nunca estoy haciendo el curso de entrenador pero ofensivo ofensivo el estilo de River y toda su historia se caracteriza por ser ofensivo claro 100% mirá si nos decís no, mi esquema preferido es un 4-5-1 ¿no? no, por eso ¿doble 9? ¿o uno por afuera o uno por adentro? no conlleva con el yo te digo que puede ser las dos yo generalmente hasta me he sentido mejor con un doble 9 que con casi siempre por lo menos en Europa acá con con el short y generalmente pero pero no no me gustan el doble 9 me gusta porque uno sale afuera la aguanta la choca y el otro va atrás y por afuera con uno por adentro también hay varios el 4-3-3 también está bueno dependiendo también va mucho en los jugadores que tengan las características uno siempre dice no, me gustaría jugar como el Barça pero no tenés a Messi ni a Piqué y compañía entonces es más complicado uno se tiene que adaptar también al grupo que tenga y a la calidad de jugadores que tenga Fernando agradeciéndote obviamente mucho estos minutos porque está por comer el hombre y nosotros ya lo estamos hace tiempo molestando con la nota pero bueno te quiero preguntar cuestiones por el puesto y específicamente tiene que ver con algo futbolístico no quiero apuntar primero a tu experiencia de vida cuando vos te tocó en un momento a ver en un muy buen momento de tu carrera muy joven tomó una decisión tan compleja como fue irte a Rusia y ahora le pasó algo a tu colega 9 a una de las juguras que tiene que tiene que tiene que tiene River como Lucas insisto voy directamente a lo futbolístico no una cuestión personal porque cada uno va a tener una visión diferente o no pero bueno no quiero meterme en eso vos ves salario con el prototipo del 9 para poder jugar en Europa cuando le dijo que no a China repito por una cuestión futbolística vamos a centrarnos solamente en eso vos dijiste bueno la verdad tomó una gran decisión porque quizás él merece un fútbol mucho más competitivo mira bueno primero te digo en mi caso fue diferente porque China es una cosa Rusia es otra inclusive Rusia pertenece a Europa y jugaba Champions League de hecho fue el primer equipo que jugó el Champions que es diferente no es lo que uno está acostumbrado ahora en Madrid Barcelona Juventus etcétera pero era otra cosa el fútbol chino si bien está creciendo mucho es alejarte completamente del mapa futbolístico ahora la realidad es que hay que tener huevito para tomar una decisión así porque nadie sabe del futuro inclusive Lucas por ahí resigna un montón de dinero pensando en la selección y por ejemplo en esta situación no está claro claro entonces con futurología siempre es todo más fácil ahora el momento de decidir la verdad que lo felicito y es lo que va y lo que siente cada uno qué sé yo es una decisión completamente personal y muy difícil la verdad que es muy difícil ponete vos en boca y decís en el lugar la verdad pero no no pero por eso por eso no totalmente totalmente por un lado me voy en año a China y mis hijos con mis nietos ni hablar ni hablar ni hablar ni hablar sabés por qué además porque a vos te tocó como ídolo de River también muchas veces pasar porque probablemente algún que otro hincha te miraba a reojo y cuando vos volvés de Europa y no tenés un buen tramo futbolístico te dicen viene a robar y cuando de repente el fútbol es muy ingrato y acá en Argentina un poquito más acá es semana a semana semana a semana es así lamentablemente se vive así y a propósito de eso la histeria que nosotros tenemos porque hasta hace poquito le tocó a D'Alessandro D'Alessandro tuvo que irse campeón de River para que aquel hincha que lo miraba de reojo más o menos tuviese una visión todavía mucho mucho mejor pero es difícil a veces cuando vos tenés una carrera tan asentada en Europa como le pasa a un montón de jugadores que piensan dos o tres veces en volver es difícil tomar la decisión porque sabés que acá todo el tiempo te van a estar midiendo mucho más y la vara va a ser mucho más alta sí porque cuando vos vuelves de Europa la expectativa es muy alta ya el decir vuelve de Europa ya es un título pero nadie te asegura revisá todos los últimos jugadores que han vuelto a Europa o en mi caso mi puesto y nadie te asegura que vas a venir a Europa y vas a meter 25 goles porque también el fútbol argentino es muy competitivo muy jodido es muy difícil tenés canchas muy difíciles depende del momento del equipo donde vuelvas y analizar las últimas vueltas de jugadores quién ha hecho más de 20 goles en un año sí es verdad y no son no son muchos Fernando ¿qué tiene y qué le falta a River para vos para ir en busca de la Libertadores nuevamente? por lo pronto necesita competencias es fundamental están a 10 días arrancar la copa con lo que implica y todo y tenés solo partidos amistosos creo que eso es una desventaja con respecto a los otros equipos que se está viendo a nivel de los equipos que ya empezaron a competir en Sudamericana y demás se está haciendo muy difícil ojalá que no suceda después bueno River tiene grandes jugadores ojalá vienen de ganar títulos en confianza ojalá se pueda hacer una buena una buena copa Libertadores supongamos que River tiene la suerte de ganarla ¿caben ahí irá a Abu Dhabi? sería genial no olvidate sería espectacular me quedé con las ganas de ir a Japón que no conozco Japón y me quedé con muchísimas ganas porque justo daba el calendario que jugaba ese partido pero me gustaba hasta ir a verlo creo que esa experiencia para los que fueron fue única y yo me la perdí pero sí obviamente ojalá ojalá vamos todos a Abu Dhabi ahora a propósito de eso en algún momento no se te cruzó por la cabeza decir y ahora que gané la copa Libertadores yo me quiero ir a Japón con River y ahí sí me despido jugando contra el Barcelona o no no te juro por Dios que en ningún momento de hecho mi decisión estaba tomada antes yo lo dije si es verdad soy sincero yo en un momento me quise ir también faltando alguna fecha estaba medio quemado de la cabeza cansado el tiempo de lesiones también influía y no fue fácil para mí la verdad que la respuesta en ese momento de mis compañeros fue espectacular porque todos se acercaron a hablarme de que banca hasta el final que era parte importante del grupo o sea me hicieron entender que más allá de que jugaba poco en la copa era importante y bueno por suerte tuve el premio al final Fernando sin querer ponerte en un aprieto pero sos una de las personas que más conocen al Chori Domínguez sos amigo de él queremos saber por lo que hablás con él cuán grande es el deseo del Chori de pronto poder pegar la vuelta a mitad de año siempre siempre que hablamos habla de de la posibilidad de volver el contrato en junio la realidad es que es muy querido allá por por el presidente por los compañeros por la gente ahora ellos tienen un cambio de entrenador en el entrenador con quien por ahí bueno se vio y te han leído la declaración de Chori pero ojalá que en algún momento pueda volver la verdad que es un jugador completamente distinto y estando bien puede aportar muchísimo bueno bárbaro ahora te preguntamos dijiste que tu despedida va a ser en junio en el monumental tenés la fecha exacta ya todavía no la realidad la realidad es que no estamos esperando que arranque el torneo recién por lo que que se escuchó que dijo Marchi todavía no se sabe mañana va a ser exacto crédito el dinero y está complicado el tema pero en algún momento vamos a tener que poner una fecha yo creo que que va a rondar el 17 de junio más o menos que es que es sábado tiene que caer que River juegue un domingo de visitante cosa de poder tener un monumental estar a disposición y estar tranquilo ahora si algo que no extrañás es este cabo ¿no? vos por lo que está bien la ves de afuera yo entiendo que extrañás la competencia estar con tus compañeros el vestuario ahora este lío que no se sabe cuándo se empieza o cuándo no es típica nuestra ¿o no? no, sí pero es que uno cree que tocó fondo y siempre hay un poquito más hondo para meterse realmente es muy triste lo que está pasando en el fútbol o sea que la mirada si bien el problema es interno la mirada del mundo hacia nosotros es el mundo futbolístico ¿no? es lamentable no puede ser no puede ser que siempre tengamos un problema diferente me parece bárbaro la decisión de los jugadores de solidarizarse todos y hacerse unidos porque en este momento a veces la gente idealiza un poco y tiene la idea que los jugadores son todos misionarios y todos ganan una fortuna y todo esto y todo lo otro y no saben el entorno de los jugadores lo que pasa el sueldo que tienen los sacrificios que hacen las familias que tienen detrás y un montón de cosas entonces me parece bárbaro que se reclame de una vez por todas lo que es justo que realmente habiendo tantos millones con la cantidad de millones que mueve el fútbol porque ustedes lo saben esto es una partecita mínima lo que les corresponde a los jugadores es una realidad los números que se hablan convengamos que creo que lo que menos ganan son los jugadores es una realidad y hagamos números estamos hablando de que van a pagar 3.000 millones de derecho televisivo y están peleando a muerte por 300 a ver si tiene relación de lo que estamos hablando acá se trata más de un poder a ver quién la tiene más grande a un tema de deuda la realidad es esa o por lo menos mi visión por eso digo que me parece bárbaro que los jugadores estén unidos y más fuertes que nunca porque están haciendo un reclamo que es más que justo merecido así que me parece bárbaro Fernando en la despedida enviale al hincha de arriba el mensaje que quieras no siempre agradezco yo el cariño de la gente y bueno los espero para la despedida va a ser una fiesta muy replatense no voy a ver a los dos ahí claro claro que sí así que nada agradecerle siempre por todo el cariño bueno yo me voy a tomar el atrevimiento de directamente ofrecerle a Fernando que sea el padrino de River en la 1 a partir de su participación muy bien yo quiero ahora me va a decir que no pero bueno que se yo con gusto bien muy bien excelente nos conocemos cuenta conmigo nos conocemos desde hace bastante es verdad bueno y la temporada pasada lo sacamos a Gallardo y terminó ganando un millón de copas así que Fer si vos volvés al fútbol sabés que por lo menos termina tomando como entre claro eso también bueno invita invita totalmente totalmente o cuando seas entrenador ya vas a arrancar ganador seguramente así que es a tenerla en cuenta un abrazo grande y gracias por tu tiempo Fernando gracias a ti Nada.